¡Oh! ¡Jax! ¡Oh! ¡Pommy! ¡Eres el amor de mi vida! ¡Oh! ¡Mis ojos! ¡Jax! ¡Hola, hermano! ¿Sorprendido? ¡Oh! ¿Quién es ella? ¡Adiós! ¡Pommy! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Feliz cumpleaños, Jax! ¿Qué pasó? ¡Mis amigos están aquí! ¡Jackie! ¡No quieres hacer esto! ¡Allí hay más! ¡Miam, miam, miam! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Jackie! ¿Por qué harías eso? ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¿Cómo terminé aquí? ¿Qué hay en la caja? ¡Abrámoslas! ¡Oh! ¡Ellos están aquí! ¡Estoy dispuesta a destruirlos! ¿Por dónde empiezo? ¡Chicos! ¿Qué caja debería abrir primero? ¡Comenten abajo! ¡Estamos rogando no hagas esto! ¡Gracias! ¡Allí tienes! ¡Ah! ¡El arma no funciona! ¡Tengo que actualizar mis armas! ¡Oh, sí! ¡Empezando con una paleta gigante! ¿A quién le gustan los dulces? ¡Dios! ¡Eso suena aterrador! ¡No puedo resistir la tentación de ver dulces! ¡Asegúrate de no ahogarte! ¡Esto es divertido! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Mis dientes! ¡Qué dolor tan insoportable! ¡Sé qué hacer con los dientes malos! ¡Necesitan tratamiento! ¡Paciente, abre la boca! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Primero! ¡Listo! ¡Hemos tenido un gran comienzo! ¡Deja de hacer ruido! ¡Estoy tratando de dormir, ¿sabes? ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Ese es su bol? ¿Qué está pasando allá? ¡El ruido me despertó! ¿Podrían bajar el ruido? ¡Ahora estoy enganchada! ¿Qué dijiste? ¡Estoy tratando de dormir! ¡Eres un dolor de cuello! ¡Oh! ¡Lo arreglaré en un momento! ¡Créeme! ¡Tengo un poco de hambre! ¡Mi estómago está retumbando! ¿Cuál es la siguiente caja? ¡Tengo hambre! ¡Alguien! Supongo que encontré un gatito hambriento. ¡Aquí tienes un cebo de ratones! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Los ratones son lo que más me molesta! ¡Esto es histérico! ¡Ups! ¡Hola y adiós! ¡Dios mío! ¡Era Kitisaurus! ¡Justo allí! ¿Quién se esconde aquí? ¡Nadie! ¡Te encontraré de todos modos! ¡No puedes huir de mí! ¡Mi cabeza da vueltas! ¡Ups! ¡Te tengo! ¡No puedes lastimar a nadie así! ¡Presiona aquí! ¡Estoy confundido! ¡Debería funcionar! ¡Dónde estoy! ¡Lo hizo! ¡Es un recuerdo! ¿Qué? ¡Ponlo ahora! ¡Tenemos que aprender qué hay allí! ¡Mira! ¡Es difícil divertirse solo! ¡Hermano, juguemos juntos! ¡No estoy dispuesto a hacerlo! ¡Juega conmigo! ¡Quiero jugar con Pommy! ¡Ahí lo tienes! ¡Mi dulce osito! ¡Me voy! ¡Diviértete! ¡Ella es una aguafiestas después de todo! ¡Arruinaron mi juguete! ¡No es gran cosa! ¡Anímate! ¡Dios! ¡Eso es devastador! ¡Pobre Jackie! ¡Veamos otro video! ¡Los juguetes ahora son míos! ¡Los quiero de vuelta! ¡Llorona! ¡Jackie! ¡Dale a Pommy sus juguetes! ¡Ella! ¡No creo! ¡Déjame en paz! ¡Jackie! ¡Perdedor! ¡Ha pasado un tiempo! ¡Chicos! ¿Cómo lidian con los bravucones escolares? ¡Comenten abajo! ¡Jackie! ¡Aún eres un perdedor! ¡Sosten esto! ¡Chicos! ¡Me voy a deshacer de él! ¡Ella desató la cuerda! ¡Te arrepentirás! ¿Qué? ¿Viste eso? ¡Eso es realmente malo! ¡Viene hacia aquí! ¡Cuidado! ¡Bam-Bam! ¡Oh, no! ¡El lado oscuro se apoderó de él! ¡Nos vamos de aquí! ¡Oficial! ¡El hombre del momento! ¡Tienes que sacarme de apuros ahora mismo! ¡Jackie tiene a todos mis amigos! ¡Ella poseyó a Bam-Bam! ¿Podrías ayudarme? ¡Sí, claro! ¡Estás bajo arresto ahora! ¿Ah? ¿Por qué? ¡A la comisaría! ¡Confesarás! ¡Quiero saber dónde están Pommy, Jackie y Kane! ¡Dilo! ¡No lo sé! ¡Soy inocente! ¡Dime dónde están! ¿Por qué me cegaste? ¿Qué? ¡Mucho mejor! ¡Oh, sí! ¡En ese caso! ¡No hagas eso! ¡Cuéntanos todo! ¡No, no, no! ¡Toma esto! ¡Mi zanahoria pequeña! ¿Te estás bronceando ahora? ¡Eso no estuvo bien! ¡Está bien! ¡Te lo contaré todo! ¡La culpa es de ella! ¡Ella! ¡Quiero decir! ¡Son dos gotas de agua! ¡Engañar a la policía es un delito! ¡Cielos! ¡Debería correr! ¡Ahí lo tienes! ¡Mis ojos! ¡Mi pierna! ¡Auch! ¡Apenas salí de allí! ¡Pommy! ¿Dónde estás? ¡Jackie, todo es culpa tuya! ¡Esto es imperdonable! ¡Ovni! ¡Chicos! ¡Los extraño mucho! ¡Jackie, ayuda! ¡Sálvame! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Los salvaré! ¿Hay alguien aquí? ¡Supongo que no hay nadie! ¡Una pérdida de tiempo! ¡Oye, conejito! ¿La estás buscando? ¡Oh, no! ¡Celene! ¡Lo salvaré! ¡Ahora estoy armado! ¡Sí! ¡Derríbalo! ¡Ríndete! ¡Ups! ¡Me estoy riendo! ¡Dale un beso de despedida a tu amiga! ¡Es tu turno! ¡Me rindo! ¡Toma! ¡Ya está hacía! ¡Toma! ¡Porque regresaron! ¡Sí! ¡Ya expa! ¡Nos salvaste! Todavía estamos en una situación difícil. ¡Ja, ja! ¡Soy todopoderoso! ¡Agárrense de las manos ahora! ¡Sí! ¡Estoy dentro! ¡El poder de la amistad nos ayudará! ¡Está funcionando! ¡Ja, ja! ¡Animalitos tontos! ¡Ahí tienes! ¡No! ¡Lo logramos! ¡Hurra! ¡Nos vamos de aquí! ¡Llegamos a tiempo a clase! ¡Oh, Jax! ¡Eres el mejor! ¡Pommy! ¡No pude salvarte! ¡Jax! ¡Serás mío! ¿Qué está haciendo Kittisaurus? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Estás viendo cosas! ¡Auch! ¡Celine, eso es malo! ¡Ups! ¡Mi cabeza! ¡Auch! ¡Me duelo! ¡Sé valiente! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Alguien cree que puede esconderse! ¡Gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú! ¡No hay escapatoria! ¡Pero está vacía! ¡Ciertamente hay alguien en la caja! ¡Te tengo! ¡Nadie! ¡Aquí está Bam Bam! ¡Ahora estoy enojado! ¡Quién se esconde aquí lo lamentará mucho! ¡Aquí tampoco hay nadie! ¡No voy a renunciar de todos modos! ¡Los encontraré a todos! ¡Ups! ¡Auch! ¡Mi pierna! ¡Auch! ¡La otra! ¡Los alcanzaré! ¡Pase lo que pase! ¡Los encontré! ¡Chicas! ¡No peleen! ¡Estás acabada! ¡Toma esto! ¡Auch! ¡Duele! ¡Oigan ustedes! ¡Shu! ¡Eso fue un disparo de advertencia! ¡Oh no! ¡Por fin! ¡Adiós, animales! ¿Estás lista? ¿Qué están haciendo? ¡Ponte a trabajar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobre Bam Bam! ¡Has aprendido la lección! ¡Listo! ¡Portal! ¡Portal! ¡Es mío! ¡Toma nota! ¡Esto es! ¡Ah! ¡Qué día tan maravilloso! ¡Aún lo estoy terminando! ¡Mito cabello, Bambalina! ¡Oigan chicas! ¿Qué pasa con Bambalina? ¡Ah! ¡Él fue asesinado! ¡Pobre Bambal! ¡Moriré en su cumpleaños! ¡Mala suerte! ¡Oye! ¡Espera, Celine! ¡Te embulta por exceso de velocidad! ¿Exceso de velocidad? ¿Por qué? ¡Cómo pudiste! ¡Era tan joven! ¡Toda su vida estaba por delante! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Bambal! ¡Oh! ¡Cálmate! ¡Chicas! ¡Miren quién es! ¡Hola! ¿Bambal? ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Te matamos, ¿verdad? ¡Eres un fantasma! ¿Cómo pasó esto? Realmente no puedo decirlo. Tengo que pensar. Podría haber sido atacado por ninjas. Me defendí como un héroe. Pero me superaban en número. Sí, ninjas, por supuesto. Bien, bien. Podría haber sido un meteorito. Me cayó encima. ¡Bum! ¡En mi cabeza! ¿Un meteorito? ¿En serio? El número de meteoritos en la Tierra este día fue cero. Claramente no fue un meteorito. Entonces no tengo idea. ¡Tranquilos! La detective Bambalina se hará cargo del caso. ¡Evidencia 1! ¡Evidencia 2! ¡Evidencia 3! ¡Es mío! ¡Gracias! ¡Lo estaba buscando por todos lados! ¡Evidencia 4! ¡Baba de caracol misterioso! ¡Ut! Bueno, definamos los posibles sospechosos. ¡Somos todos nosotros! ¡Fuiste tú! ¡No, tú! El detector de mentiras llegará al fondo del asunto. ¿Quién creen ustedes que fue el responsable? Bambalina, Kittisauros, Chef Fixer o Slow Selene. ¡Comenten abajo! ¡Eso es algo fascinante! ¡Dan vueltas! ¡Oye, vas primero! ¡Siéntate! ¿Yo? ¡No! ¡Dan más primero! ¿Yo? ¡Gracias, pero no! ¡Iré con eso! ¡Siéntate ahora mismo! ¡Necesito un minuto! ¡Está bien! ¡Tendré que tomar asiento! ¡Ponte el dispositivo! ¡Ah! ¡No importa! ¡Di la verdad! ¡Está bien! ¿Tienes culpa del asesinato? ¿Por qué gritas a todo pulmón? ¡Apaga la lámpara! ¿Qué? ¡Quiero tomar una siesta! ¡Oye, despierta! ¿Qué es? ¡Está bien! ¡Estaré erguido! ¡He estado haciendo lo mío todo el día! ¡Bailando y comiendo sopa! ¡Mentira! ¡Eres culpable! ¡Oh, cariño! ¡Estás equivocada! ¡Déjame ayudar! ¡Confiesa! ¡Está bien! ¡La cosa es que he estado deseando pastel todo el día! ¡Quiero comer pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡No puedo soportarlo más! ¡Necesito pastel! ¡Pastel! 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 La pregunta es, ¿de dónde lo consigo? ¡Faltan siete horas para el cumpleaños de Bambam! ¡No puedo aguantar tanto! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡La torta de mis sueños! ¡Ven aquí! ¡Auch! ¡Ven con papá, preciosa! ¡Robé el pastel! ¡Esa es la verdad! ¡Oh, cielos! ¡Cómo pudiste! ¡Eres un cerdo! ¡Lo siento mucho! ¿Creen que debería perdonar a Chef Pickster? ¡Sí o no! ¡Comenten abajo! ¡Perdóname! ¡Esto es tan vergonzoso! ¡Bambam! ¡Mira los comentarios! ¡Está bien! ¡Te perdono! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Chess Pickster! ¡Está libre de responsabilidad! ¡Kittisaurus! ¿Qué escondes? ¡Ponte al detector y cuéntanos! Bueno, aquí está el cuerpo. ¡Ew! ¡Wow! ¡Ups! ¡Este es de mi archivo! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Diré la verdad! Estuve todo el día descansando en el sofá. Lavándome la cara y tomando leche. ¡Oh! ¡Resultó que estaba mala! ¡Allí estuve todo el día! ¡Oh, no! ¡Mentirosa! ¡Culpable! ¡Ajá! ¡Te pillamos en tu mentira! ¡Bien! ¡Diré la verdad! ¡Esto es lo que realmente pasó! ¡Dejé caer mi pelota favorita! ¡Corrí tras ella! ¡Rodó hacia la habitación de Bambam! ¡Empecé a jugar allí! ¡Y sin querer hice un desastre! ¡Lo siento mucho! ¡Bien! ¡Eres inocente! ¡Qué bien! ¡El siguiente! ¡Tú! ¿Yo? ¡Está bien! ¡Ya voy! ¡Tengo que apresurarla! ¿Te apetece una bebida energética? ¡Te acelerará! ¡Gracias! ¡Estoy bien! ¡Ella rechazó la bebida energética! ¡Lo intentaré! ¡Oye, Celine! ¡Toma unos sneakers! ¡No soy fanática de las nueces! ¡Estoy cerca! ¡Oye, detective! ¡Estás aquí! ¡Ponte al detector y habla! Bueno, estaba corriendo como loca. ¡Está bien! ¡Me movía como siempre! Estaba gateando hacia la fiesta de cumpleaños de Bambam con un regalo. Fue entonces cuando vi a Bambam y a Bambalina riéndose y entrando juntos a la oficina. ¡Ew! ¡Demasiado cariño! ¡Mentira! ¡Está mintiendo! El detector de mentiras dice que es verdad. ¡Está bien! ¡Lo siento mucho! Básicamente seguí arrastrándome por el pasillo una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Y una y otra vez. ¡Avancemos con la historia! ¡Finalmente ahí estoy! ¡Justo a tiempo! ¿Cómo es que tu baba estaba en la alfombra? ¡Apareció cuando lo hice! Por lo que parece eres inocente. Bueno, ¿cuál es la conexión entre los sospechosos, sus fotografías y las pruebas? ¡Dios! ¡Estoy tan confundida! Bambam, esto es para ti. ¡Qué amable de tu parte! Lo siento, necesito un minuto. ¿Qué? ¡Tú eres la última en ser interrogada! ¡Sí, claro! Bueno, ese día yo... ¡Sí, claro! Olvidé ponerme el detector. ¡Perdón! Bueno, ese día estaba ocupada haciendo mis cosas de maestra. Estaba revisando las pruebas. Y... ¡Ups! ¡Tú eres la asesina! ¡No, no, 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 no! Entendieron todo mal. La verdad es que Bambam y yo estábamos bailando y divirtiéndonos solos. ¿Eh? En un momento me quitan las gafas para besarme. ¡Pero nos interrumpieron! ¡Ya no existe el romance! ¡Qué dulce pareja! ¡Muy adorable! ¿Dónde está el papel? ¡Hoy no es mi día de suerte! ¡Bambam y Bambalina! ¡Sentados en un árbol! ¡Besándose! ¡Chicos, ya sé! ¿Qué? ¿Qué es? Me di cuenta que tenía una cámara de seguridad. ¡Ahí está! ¡Veamos quién me mató! ¡Date prisa! ¡Veamos las imágenes! ¿Qué es? ¡Más rápido! ¡No puedo esperar a saberlo! ¡E ir al baño! ¡Un minuto! ¡Aquí lo encontré! ¡Esto es Bambam! ¡Y esta es la bola de discoteca! ¡Así que ese es el atacante! ¡Puede que esté vivo! ¡Sólo que está inconsciente! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Vengan ahora mismo! ¡Doctor, salve a Bambam! ¡Yo me encargo! ¡Despejen! ¡Dios mío! ¡Papá! ¡He estado esperándote por siempre! ¡Papá! ¡Ven a la vida! ¡Vamos! ¡Te traeremos de regreso a este mundo! ¡Lo siento, hijo! ¡Realmente lo necesito! ¿Qué? ¡Vamos, Bambam! ¡Vuelve a la vida! ¡Oh, mi cuerpo! ¡Voy! ¡Genial! ¡No estoy muerto! ¡Disculpen! ¡Abran paso! ¡Oigan! ¡Bambam! ¡Estás vivo! ¡Te debo una, doctor! ¡Amigos! ¡Volvemos a estar juntos! ¡Oigan! ¡Están invitados a mi fiesta de cumpleaños! ¡Guau! ¡Dulce! ¡Estaremos allí! ¡Feliz cumpleaños, Sofila! ¡Feliz cumpleaños, Sati! ¡Es hora de los regalos! ¡Esto es para ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y mi pastel de cumpleaños! ¡Me comeré un trozo! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ella murió! ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¡Chicos! ¡Estoy llamando al 911! ¡Policía! ¡Atiendan! ¡Hay un cuerpo! ¡Entendido! ¡Ew! ¡Alguien debería cepillarse los dientes! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Ofila está claramente muerta! ¡Aquí hay una cinta! ¡Esto es justo lo que necesitas! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Tonto! ¡Esto es para la escena del crimen! ¿Qué debemos hacer? ¿Qué? ¡Oh! ¡Tengo tiza! ¡Ahí está! ¡Gran idea! ¡Está bien! ¿Entonces se ve bien? ¡Dámelo! ¡Así es como se hace! ¡Eso sí que está bien! ¡Impresionante! ¿Estás loco? ¡Dame eso! ¡Nadie puede hacer nada bien! ¡Aquí está nuestra víctima! ¡Chicos! ¡Miren esto! ¡Números de evidencia! ¡Aquí están sus pedidos! ¡Buen provecho! ¡Oh! ¡Comida! ¡Por fin! ¿Qué debemos hacer? ¿Qué? ¡Nuestras personas de interés! ¡Uno de ellos es un asesino! ¡Oigan, chicos! ¡Comenten abajo! ¿Quién creen que mató a Opila Bird? ¡Por favor! ¡Ayuden a nuestra investigación! ¡Oh! ¡Esa es una mala foto! ¡Esto está mucho mejor! ¡Es maravillosa! ¡Me encanta! ¡A mí también! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Ah! ¡Debo estar viendo cosas! ¡Entonces limpien la mesa! ¡Empecemos el interrogatorio! ¡Tú! ¡No! ¡Tú! ¿Yo? ¡Sí! ¡Llamó a Celine para interrogarla! ¡En camino! ¡Santa evidencia! ¡Ella es lenta! ¡Terminé mi libro! ¡Ya llegó! ¡La silla está en camino! ¿Y si me como el pastel? ¡No te atrevas! ¡Está envenenado! ¡Buen punto! ¡Ha pasado una eternidad! ¡Ponte el detector de mentiras! ¡Quiero saber qué estabas haciendo el día del asesinato! ¡Seré sincera! ¡Ese día me levanté temprano! ¡Como siempre! ¡Hice ejercicio de inmediato! ¡Después tomé un desayuno saludable! ¡Y me di un regalo especial para mi mejor amiga Ovila! ¿Qué es eso? ¿Qué está sucediendo? ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Di la verdad! ¡Con nuestros oídos! ¿Podrías bajar el volumen? ¡Eres tú! ¡Estabas detrás del asesinato! ¡Confiesa! ¡Está bien! ¡Dile la verdad! ¡Así fue realmente mi día! ¡No escuché ninguna de las alarmas! ¡Comí una hamburguesa para desayunar! ¡Corré fresco! ¡Luego llamé a Ovila! ¡Me colgó! ¡¿Qué? ¡Cómo se atreve! ¡Ya no somos amigas! ¡Qué pesadilla! ¡Revisé un montón de basura para escoger el regalo! ¡A ver si hay algo bueno! ¿Qué regalo creen ustedes que eligió Selene? ¿Alitas de pollo? ¿Una jaula? ¿O ropa? ¡Comenten abajo! ¡Una jaula! ¡Después de todo es un pájaro! ¡Eso es exactamente lo que pasó! ¡Qué vergüenza! ¡Está bien! ¡No estás mintiendo! ¡Estás a salto! ¡Qué alivio! ¡Vete! ¡Gracias! ¡Ups! ¡Creo que estoy estancada! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Ya casi! ¡Te debo una! ¡Pinkster! ¡Toma asiento! ¡Eres el siguiente! ¿Yo? ¡Claro! ¡Ew! ¡La baba de Selene está por todas partes! ¡Ew! ¡Ew! ¡Dime! ¿Qué estabas haciendo ese día? ¡Eso es tan brillante! ¡Mucho mejor! ¡Gracias! ¡Discúlpame! ¡Adelante! Bueno, siendo un verdadero Big Star, me desperté en una pila de ropa sucia en una habitación desordenada. ¡Tome un tarro de barro gigante y me cubrí con él! ¡Baja el volumen! ¡Gracias! ¡Mendiroso! ¡Cometiste el crimen! ¡Estás bajo arresto! ¡Esperen! ¡Puedo explicarlo! ¡Dame un segundo! ¡Tu tiempo comienza ahora! ¡Ups! ¡Ahora! ¡No es suficiente! ¡Es suficiente para calentar mi hamburguesa! Bueno, Big Star, ¡sigue hablando! ¡Esto es lo que en realidad pasó! ¡Me desperté en un condominio impecable! Tomé una ducha, me cepillé los dientes y me rocié con mi perfume favorito. ¡Preparé un delicioso desayuno! ¡Oh! ¡Y puse mi música favorita para mejorar mi digestión! ¡Es el paraíso! ¡Luego hice un pastel de cumpleaños fantástico! ¡Opila se lo llevó! ¡Gracias, Pink Star! ¡Adiós! ¡Ajá! ¡Envenenaste el pastel! ¡No, no, no, no! ¡Culpable! ¡No saques conclusiones precipitadas! ¡Opila comió otro pastel! ¡Por amor al detector! ¡No estás mintiendo! ¡Bien! ¡Eres inocente! ¡Lo siento, cerdo! ¡Ya estoy a salvo! ¡Mi dama, por favor, tome asiento! ¡Un poco de té! ¡Suena genial! ¡No te preocupes! ¡Estoy aquí! ¿Y qué está pasando? ¡Entonces cuéntame cómo fue tu día! ¡Esta mañana tuve una clase maravillosa! ¡Como siempre! Luego revisé todas las pruebas ¡Opila me dio una manzana! ¡Tan amable de su parte! Después de la escuela, hice yoga y meditación Y luego estuve leyendo un libro hasta que llegó el momento de ir a la fiesta de Opila ¡Eres tú! ¡Asesina! ¡Basta! ¡Bambalina! ¡Dios mío! ¡Defuelve tus ojos a donde pertenecen! ¿Cómo pudiste envenenar a Opila? ¡Está bien! ¡Les contaré la verdad! Puse un muñeco de cartón y una grabación en mi lugar de la clase Solo dormí una siesta debajo del escritorio Tuve sueños maravillosos Mientras revisaba las pruebas, derramé café sobre ellas por accidente ¡Ew! ¡Ya no puedo salvar estos papeles! ¡Esto es malo! ¿Qué? ¿Son las pruebas? ¡Las arruinaste! ¿Cómo te atreves a hablarme así, gallina? ¡Su motivo! ¡Culpable! ¡Odiamos oírlo, pero es la verdad! ¡Arréstenla! ¡No, por favor! ¡No lo hagan! ¡Chicos, denme 50 mil me gusta para que me dejen ir! ¡Este es el fin! Le pedí disculpas a Opila Nos abrazamos y nos reconciliamos Eso es bueno No eres culpable Lo siento Si no fue Bambalina, ni Celine, ni Pinkster Eso nos deja con... ¡Tú! ¡Escúpelo! ¡Vamos! Aclararé las cosas Estaba caminando por un pasillo como de costumbre Y me topé con mis fieles seguidores ¡Eres nuestro mejor director! ¿Podemos tener su firma? ¡Claro! ¡Me encantaría! ¿Un poco de café? ¡Oh, gracias, cariño! ¡Asesino! ¿Cómo te atreves? Está bien Mentí un poco Realmente no fue así Chicos Estoy aquí ¡Hola! Nadie en la universidad me prestó atención Bambalina me derramó café encima ¿Puedes apartarte del camino? ¡Espera! ¿Qué pasó después? Bien, después pasé por la oficina de Bambalina Bambi estaba durmiendo debajo del escuizón Y la cubrí con una manta Linda, ¿un baile? Somos una gran pareja ¡El amor es mi único crimen! ¿Qué? ¿Duerne mejor, amiga? ¿Ah? ¿Entonces ella está viva? ¿Solo está tomando una siesta? Por supuesto Aquí está su lista de tareas pendientes para su cumpleaños ¿Qué? Dormir todo el día Lo cual ella hizo Y a la perfección ¡Oh, qué alivio! Caso cerrado Podemos divertirnos ¡Vamos a bailar! ¿Un regalo? ¿Nos? No ¡No! 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 Gracias.